Al hola mis furros y no furros Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Stradicular Activities En la ruta de Spencer Activo Oh si Si, lo que a ustedes les gusta obviamente En el episodio pasado no realmente hicimos mucho Creo recordar Mayormente estuvimos con Spencer todo el día en casa Y la pasamos ahí en casa Y se ducharon y comieron Y creo que Raimundo le estaba dando un masaje en las patas O le estaba cepillando o algo así Eh no, creo que iban a estudiar Porque no quieren descuidar los estudios Y creo que fue todo lo que hicimos en el anterior capítulo Eh ya, un capítulo de baño y estudio y ya está Pero bueno, vamos a continuar ahora No veamos el lado negativo Trata de volver al pago positivo Yey Con preocupación Eh bueno no Tú relucientemente te mueves Así él podría ir a estudiar Pero tú permaneciste en el sofá un poco más de tiempo Disfrutando el punto cálido que él había dejado Tomaré una página de su libro Y ir a estudiar también Entonces estaré bien para más abracitos Vaya por Dios No mames, me quedaré finalizar el día 29 Ja ja xd Ja 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 Ey, venga, levántate Es sobre la hora para ir a clases Necesito que tú me ayudes con mis estiramientos Spencer sacó las mantas de encima Y las tiró lejos Dejándote expuesto al aire frío del cuarto Ugh, vale Estaba teniendo tan buen sueño Que no quería levantarme Je je Claramente solamente la parte Donde tú no querías levantarte Tú estiraste tus brazos y piernas Y entonces te hice de cuenta De que tu humor mañanero Se deslizó afuera de tu calzoncillo Y estaba miniéndose todo abierto Te pregunto como lo viste Tú volviste a meterlo en tu calzoncillo Y te asentaste P-p-para de mirarlo Ey No puede estar molesto porque Sobre un perro babiando sobre un hueso Solo vete Me vestiré ahora Je Buena cosa encajando eso en tus pantalones Ah Eres afortunado De que no Quiero Eres afortunado Afortunado de que tú no tomarás Cuidado de esto Antes de ir a clases Desde que es tu culpa De cualquier manera Ah El leñador Spencer Me hizo otra aparición Y las cosas se pusieron Bastante intensas Ah Tengo que ver Si él está interesado En hacer ese sueño Una realidad ¿Qué sueño? Me imagino Que a lo mejor En la otra ruta Si se hubiera visto Una escena Del leñador Spencer O sea En la ruta pasiva De Spencer Porque se nota que Spencer Quiere ser dominado Y Súper fuerte Por alguna manera Hemos logrado Que Que la mega pasiva De Spencer Se vuelva activo Ey Como Gabito Jeje Bueno ya me calmo Te giraste fuera de la cama Y Pusiste algunas ropas limpias Antes de encontrarte Con Spencer En el comedor Más que en el comedor En la sala Ey Parece como que Te vas a realizar Para tener todo metido ahí Ey Eso no suena Como que tú quieres Que te ayude Con tu tobillo Ey Solamente te está dando Un cumple Un cumplido Por tu palote grande Eh Spencer levanta su pie Y empieza A menerlo alrededor Ah Ahora ayúdame Por favor Necesitamos irnos pronto Ah Ah Vale Joder El Spencer Te sientes en el suelo Al lado de su pie Y vas a través De los estiramientos Que Dorse te ha mostrado ¿Cómo se está sintiendo hoy? Ey Puedo caminar Sin la Cunclilla Lo sigo teniendo Que Ir Paso a pasito Eh Sigue doliendo un poco Pero no tanto Bien bien Solamente no te No te presiones tanto Ey No lo haré Quiero que las cosas Vuelven a la Normalidad Tan pronto Como sea posible Estaré Yendo a trabajar Esta noche Y hacer algo De Para servir Ah No bailaron así ¿Verdad? Ey No No voy a presionar Mi suerte Estaré tomando Respiras Eh Descansos Frecuentes Eh Puedo seguir Haciendo Buenas propinas Y Y si juego Mis cartas Correctamente Eh Seguro que puedes O sea Le encantó Tuyo Al máximo Juega Juega La carta De la piedad Incluso Oh Pobre Perrito Roto Necesita dinero Para pagar Sus deudas Es malicioso Pero puedo Puedo jugar Esa parte Quizás tú Podrías cambiar Tu traje Para la tarde Incluso Para la noche Eh ¿Cómo? Podríamos Obtener el collar Antes de que tú vayas Un collar Pero Eso es algo Que me gustaría Que vistiera Yo preferiría Solamente vestir Para ti No quiero Vestir eso Para nadie más Ey Me hace sentir bien Escuchar que digas eso ¿No tendremos Algo entre Eso entre nosotros Entonces Creo que solamente Vestiré mi traje Usual Y Y me desvestiré A través de la noche Si eso estará bien O algo así O mejor aún Puedo vestir Mi leotardo Esta noche Nunca he hecho Eso antes Ey Eso es una buena idea Eso mostrará Parte de tu cuerpo Bastante Genial Eh Mostrará tu cuerpo Bastante Se verá bastante Genial tu cuerpo Y si tú no vistes Ningún calzoncillo O algo bajo ello Todos podrían Este Todos estaría Mostrando Ah ¿Estás bien con eso? Ey Estoy bien contigo Si tú Pasas en alrededor Con yukstrak Así que esto Sería un poco Menos revelador Eh No lo sé Tú nunca me has visto Vestir el leotardo Sin el calzoncillo Puesto Hablando sobre Un noquear Este A un Alce Voy a vestir El leotardo Sin importar Qué Y aún así Estoy seguro De que mis fans Podrían gustarle Eso Definitivamente Me gusta Eso También Bueno Hemos terminado Con tus estiramientos Es hora De ir adelante Eh Sí Quiero escuchar Sobre ese sueño Que estás teniendo Antes de que despertara Yo podría definitivamente Usar Eso Hacia ti En algún punto Eh Fue En algunas maneras Esperando por eso Venga entonces Cuéntame sobre eso Mientras caminamos Hmm No sé si te diré Sobre eso En el camino A la escuela Sea buena idea Ah Temeroso De que De darte Otra Palación No solo yo Si 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 tú te gustará Lo que No solamente soy yo Si te gusta Lo que te voy a contar Ey Solamente somos Los dos Nosotros caminando Así que no creo Que tengamos que Preocuparnos Sobre Alguien Darse de cuenta Cuando eso suceda Cuando eso suceda Hmm Ey Soy un perro Después de todo Jeje Bueno Es parte Del sueño Recurrente Que he estado teniendo Contigo Como un leñador Tú te mostraste Vistiendo solamente Tu camiseta Y manteniendo Una hacha Ah Acá se Necesitaba Llevar Una hacha Para Estar cargando Alrededor Ey Eso podría Añadir al show Que pasó Después Tú moviste La hacha Hacia a mí Y mis ropas Explotaron Fuera de mí En un flash De luz Así Ahora tú Estás desnudo Y estoy vistiendo Nada más Que solamente Una camiseta Plana Ajá Y después De eso Tú me forzaste Contra un árbol Y me diste Y fuiste Alrededor De Algo ardiente Hacia a mí En caso de que Tú no puedas Decirlo Verdad Te está Encendido Por ello Ajá ¿Eso es todo Lo que sucedió? Ajá Sigue adelante En un momento Tu palo Estaba Yendo Hacia a mí Entonces Estaba Yendo Dentro De mí Tú me Despertaste Tan pronto Como eso Comenzó No así Oh Eso es muy Malo Supongo que Eso significa Que tengo que Hacerlo por ti Y hacer que Ese sueño Se vuelva Verdadero Sí Por favor Necesito Eso Demasiado mal Que tú tienes Que trabajar Esta noche Ey Podemos Ver que Esto suceda Pronto Ambos Tenemos Necesitas Quintas Ser Atendidas También Si algo Que pueda Hacer O algo Más Que sucediera En el Sueño Uff Desearía Es mayormente Borroso La mayor Parte Pero Me dejó Queriendo Más Como te lo He dicho Va a ser Que esto Suceda De nuevo Pronto Puedo Tener Este Puedo Ir Algo Yendo En adelante Justo Ahora Solamente Pensando Sobre Todo De De Las Cosas Que Seguimos Que No Hemos Intentado Yo se Bastantemente Estoy Completamente Endurecido Pensando Sobre Todo Eso Mejor Que Lo Mantengas Bajo Control Porque De Alguna Manera Se Verá Más Noticiable Es Más Notable De Lo Que Yo Esperaba Que Fuera Inténtalo Cambiemos De Tema Pero Tú Estás Todo Frustrado Ahora Y Es De Alguna Manera Lindo Spence Que Tú no Quieres Que Hable Con Tú no Quieres Que Hable Con Tú no Quieres Hablar Con Tu Novio Sobre Tus Sueños Hornismas Podrías Tú solamente Escucharle Hablar Sobre Cómo Él Quiere Ir Abajo Sobre Ese Pedazo De Carne Una Esa Mañana Spence No Ey Podía Olerlo Y Me Tomó Bastante Restringirme Para No Ah Tú Aceleras Y Caminas Dejando Spence Atrás Impidiendo Mucho Detrás De Ti Ey No Te Vayas Sin Mi No Me Dejes Detrás Ay Dios Mio Chicos Ya saben Lo Típico No Es Que Te Enfermo Es Que Por La Mañana Tengo La Garganta Más Con Eso De Que Está Haciendo Frío Y Todo Disculpenme Solo Me Detendré Si Paras De Ser Un Mal Perro Spence Dejó Soltar El Chillo Más Devastador Y Eso Te Hizo Congelar En Tus Pasos Hasta Que Él Te Atrapó Ey Eso Fue Uno De Los Unidos Más Dolorosos Que Creo Que He Escuchado Que Tú Has Hecho Ey Es Eso Que Te Detuvieras Y Esperaras Transforminas Así Supongo Porque Sentí Culpable Si Tú Te Caíste O Algo Tú Sigues Tu Ritmo Comprobando A Spencer Mientras Él Sigue En Adelante No Sé Yo Si Spencer Debería Estar Caminando Sin La Amuleta Pero Bueno Ya verá Él Si Se Lesiona Más Por Pendejo Yo No Quiero Saber Luego Y Se Me Ha Mentido Uy Como Me Mienta ¿Qué es lo que Quieres Hasta Almorzar Hoy? Ey Podemos Comer En la Cafetería Hoy Deberían Estar Los 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 Cositos De Pollo El Día De Hoy Y Estaba Pensando Que Después Del Almuerzo Podríamos Tomar Una Caminata A Traves Del Parque Más Caminata No Creo Que Tú Intes Caminar Alrededor Tanto Eh Bueno Esto Realmente Solamente Es Caminar Este A la Colina Donde Podemos Relajarnos Y Me Me Gostaría Pasar Algo De Tiempo Extra Afuera Hoy No Quiero Estar Este Encerrado Dentro Más De Lo Que Tengo Que Ya Estar De hecho Supongo Que Eso Está Bien No Me Importaría Pasar Un Poco Más De Tiempo Afuera Extra Afuera Por mí mismo Genial Ay Voy A Pasar Tiempo Extra Contigo También Si vas A tener Eso De Cualquier Manera No Tengo Nada Que Hacer Tampoco Eh Lo Estás Llevando Bien Eh Si Odio Caminar Tan Lento Así Que Lo Siento Por Arrastrarte Tanto Conmigo No Me Molesta Spence Pero Sabes Si Tu Tuvieras Tu Moleta Y Habiéramos Llegado Al Salón De Clases Estoy Tentado A Escaparme De La Clase Temprana Del Coach Así Puedo Correr A Casa Y Obtenerla Por Ti Ey Tu Tienes Que Hacer Tal Cosa No La Necesito No Es Cuestión De Que La Necesites Tenerla Al Menos Te Ayudaría Ey Estoy Bien Sin Ella Dozer Dijo Que No Necesitaba Usarla Más Recuerdas Si Me Contaste Eso Pero Creo Que Tu Deberías Detenerla Si Consultarse Sobre De No Sobre Eso Ey No Necesidad No Iríamos De Molestarle Con Eso No Creo Que Él Se Moleste Por ello Aparte Él Está Justo Aquí Solo Déjalo Estar Estoy Seguro De Que Tiene Que Hacer Algo Justo Ahora Ey Dozer Buenos Días Chicos Buenos Días Dozer Lo Siento Por Molestarte Pero Pero Tú No Deberías Decir Pero No Deberías No Deberías Pensar Seguro Usando Su Moleta Sé Que Tú Dijiste Que Él No Necesitaba Usarla Pero Él Está Caminando Bastante Mal Aún Nunca Dije De Que No Tenga Que Usarla Le Dije Que Tiene Que Asegurarse De Que La Use Perra Mala De Nuevo Y Me Miente Como Como Sabía Como Sabía Que Esa Perra Era Mala Y Un policía Quería Caminar Más Así Estando Chocho Pero Spencer Dios Mío Por Encima Me Mientes Más Banderas Rojas Para Spencer Señores Muy Mal Muy Mal En Serio Tú Mieras Si Spencer Y El Miro Lejos Si El Puede Comenzar A Usarla Menos Pero El Debería Seguir Usándola Para Apoyarse A Mismo Puede Estar Sobre Su Pie En Periodos Extendidos De Tiempo Ustedes Dos Caminaron Hasta Aquí Si Entonces Si Tu Realmente Deberías Haber Usado Tu Muleta El Día De Hoy Spencer Hey Puedo Caminar Caminar Siendo Un Apoyo Es Mucho Más Contraproductivo Estarás Bien Por No Usarla Todo El Tiempo Pero Tu Deberías De Seguir Usándolo Para Un Siguiente Par De Días Especialmente Si Estás Sintiendo Dolor Hey No Siento Nada De Dolor Camina Hacia Atrás Unos Cuantos Pasos Entonces Camina Hacia A Mí De Nuevo Spencer Hizo Lo Que Él Se Le Ha Dicho Y Dorse Solamente Sacudió Su Cabeza La Mirada En Tu Rostro Dice Otra Manera Tu Te Harás Esa Moleta Aún Spence Tu Te Jodiste El Tobillo Bastante Mal Así Que Va A Tomar Algo De Tiempo Curar Creo Que Tenemos Moletas En La Enfermería Y Puedes Usar Una De Aquellas Mientras Estás En El Campus Voy A Ir A Mi Primera Clase Voy Dejar Este Actualmente Voy A Dejar Planes Para El Almuerzo Oh Ok Entonces Ustedes Sobre Deberían De Ir Entonces Es Sobre El Momento Para Que La Clase Comience Escucha Tu Cuerpo Spencer Si Estás Siendo Lastimado La Presión Necesitada Si Estás Herido Necesidad De Presión De Ser Tomada Fuera De Tu Tobillo Si Tú Lo Ignoras Entonces Solamente Harás Las Cosas Peor Para Ti Mismo Más Tarde Precio Si Sientete Libre De Llamarme La Próxima Vez De Llamarme O Mandarme Un Mensaje Si Necesitas Algo Vale Estoy Feliz De Ayudar Gracias Eres Afortunalo De Que Estamos Cortos De Tiempo Venga Joder Pinche Spencer Estoy Agradecido De Tiempo Para Recoger La Muleta Y Volver Antes De Que Su Clase Finalice Quizás Yo Debería Palizar A Spencer Con La Muleta Cuando Regrese Eso Hazlo El Me Mintió Sobre Lo Que Dozer Dijo Exacto Muy Mal La Tu Caminas De Regreso Al Apartamento Tu Caminata De Regreso Al Apartamento Siguió Pasó Contusteando Molesto Y Molesto Agredido Por El Comportamiento De Spencer Normal No Estabas Lo Suficientemente Distraído Para Pensar En Las Clases Sobre Pero Ahora Tu Tenías Que Sacar Algo Fuera De Tu Sistema Antes De Que De Spencer De Nuevo ¿Cuál Es El Maldita Maldita Sea Spencer Tu Imbécil Lo Juro Tengo Tengo Justo Ahorita En Mente Llamar A Dynamite Spritz Y Tener Una Charla Con Llamar A Charlie Sobre Spencer Y Decirle De Que No Vendrá Esta Noche Si Eso La Encabrona Pues Sería Mejor Que Eso Que Solamente Lastimarse A Sí Mismo Más No 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 Va a ir Detrás De Su Espalda De Esa Manera No Hazlo Se Lo Merece El Pendejo No Sería Mejor Que Él Mintiéndome Sobre Su Moleta Ay Pero Coño Mamma Mía Vamos A Tener Una Plática Seria Sobre Él Mintiéndome Eso Chingale Dale Con La Moleta En La Cabeza Tú Te Mantienes A Ti Mismo Sobre La Línea Decidiendo Solamente Trotar El Resto El Camino A Casa Entonces Regresar Al Colegio Ay Spencer Ignorando Sus Quejas Usó Su Moleta Para Ir Alrededor Del Campus Después De Será Duro Cargarlo Con Tu Moleta Ey Puedo Tener Mi Comida Raimundo Siéntate Eso Sienta Al Perro Cabrón Concha Su Madre Me Cae Mal Ven Y Luego Quieren Que Yo Perdone Spencer No 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 Spencer Es Un Perro Malo Mentiroso Y Cabezota Muy Mal Y Agresivo Muy Mal Y ¿Tú Quieres Que Me A A A A Tu Personaje Pequeña Muy Mal Muy Mal El Spencer Spencer Se Miraba Se Miraba Un Poco Tomado Hacia Atrás Por El Tono De Tu Voz Así Que Él No Puso Ningún Otro Argumento Volver En Un Minuto Con Un Poco De Esfuerzo Tu Tuviste Dos Bandejas De Comida Hiciste Tu Camino De Regreso A Mesa Donde Spencer Estaba Esperando Gracias Raimundo De Nada Ninguno De Los Otros Hicieron Contacto Visual Mientras Comían Tu Permisiste En Silencio Mientras Te Dabas De Cuento De Que Spencer Vagamente Estaba Comiendo Tu Estabas Esperando Por El Pollo Para El Almuerzo Por Que No Estás Comiéndolo No Tengo Mucho Apetito Justo Ahora No Te Estás Sintiendo Bien Sé Que Estás Molesto Conmigo Y Eso Me Está Molestando ¿Por qué Piensas Que Estoy Molesto Contigo Estás Callado Y No Me Estás Mirando Puedo Solamente Sentirlo Ajá ¿Y por qué Crees Que Estoy Molesto Contigo No Lo Sé Tú Giras De Tu Atención Spencer Y Era Su Turno Para Mirar Lejos Juzgado Por Tu Inhabilidad Para Mirarme Tú Sabes Exactamente Por Qué ¿Por qué Tienes Que Mentirme Sobre Lo Que Dozer Te Dijo Esta Cosa Pendeja Para Mentirme Entonces ¿Por qué? ¿Por qué Tú Quieres Geopardizar? ¿Por qué Tú Estás Jugando Con Mi Confianza Sobre Algo Tan Trivial? Él No Respondió Solamente Miró Hacia Su Plato Bueno Solo No Quería Que Te Preocuparas Más Sobre Mí Pensé Que Si Te Contaba De Que No Utaba La Amuleta Tú Te Preocuparías Menos Por Mí Y Eso Es El Pensamiento Más Estúpido Que He Visto Y Yo Pensaba Que Era Estúpido Encontrar Alguien Peor Que Yo Me Da Dolor Ver Esto Él Se Recuesta Contra Su Mano Mirando Fuera De Mirando Hacia Lado Antes De Terminar Su Sentencia Y ¿Qué? Y Que Tú No Me Verías Como Siendo Débil O Algo ¿Por qué Te Preocupas Por Algo Como Eso Nunca He Pensado Que Tú Seas Algo Débil Es Solo Que La Gente Siempre Tiene Altas Expectativas Sobre Mí Fuera De Todos Tú Eres La Última Persona Que Quiero De 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 Y Yo No Ser Capaz De Alrededor Sin Me Siento Débil Y Patético Inútil Y Lo Odio Y Solamente A veces Sentir Tan Inútil Justo Ahora Lo Odio Ah Y Ahora Se Me Enoja El Perro ¿Tú Por Te Me Enojas Ahora Quien Te Dio Derecho Mad Spencer Te Pego Al Periódico El Golpeó Su Puño Hacia La Mesa Y La Gente De Los Alrededores Este Miraron En Tu Dirección Después Se Suspiran Toma Una Profunda Respiración Se Supone Que Habríamos De Ser Honestos Con El Uno Al Otro Pero Te He Dejado Te He Mentido Aquí También Lo Siento Que Te He Mentido Tu Enredaste Tus Manos Alrededor De Tu Enredaste Tus Manos Alrededor De La Primera Cosa Que Reposaba En La Mesa Y Forzaste A Que Esto Se Relajara Para Ser Un Chico Inteligente Tu Puedes Ser Realmente Estúpido Algunas Veces Sabes El Único Momento Que Me He Sentido Solamente Una Vez Que Realmente Me He Sentido Contigo Y Es Cuando Tú Me Has Mentido Yo Nunca Nunca Me Te He He Visto Como Alguien Inútil O Débil O Patético Solamente He Visto Lo Increíble Que Eres Tú Es Alguien Que Puede Ser Más Que Solamente Esto Tú Mueves Tus Dedos Con Ello Y Tú Finalmente Eres Capaz De Poner Sus Ojos Con Los Tuyos Quiero Apalizarte Con La Moleta Cuando La Traje De Regreso Nací Estaba Tan Encabronado Demonio Sigo En Molesto Contigo Lo 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 Siento Raimundo Mentirme Mentir Si a Mí Realmente Daña Mi Confianza Hacia Ti Y Me Hace Sentir Como Que Tú No Confías En Mí Tampoco Yo Confío En Ti Confío Con Toda Mi Vida Eso No Se Siente De Esa Manera Hay Algo Que Puedo Hacer Para Probarte Eso Hacia Ti No Me Mientas Como Sobre Cualquier Cosa Incluso Es la Cosa Más Pendeja En El Mundo No Me Importa No Me Mientas Aun Asi O Tu Saques Una V En Una Prueba Tu Solamente Aun Asi Si Tu Sacaras Una V En Una Prueba O Tu No Puedes Tener Saxofón Porque Te Toqueteaste Bastante Duro En La En La En La Noche Posterior El Saca Una Pequeña Risa Cuando Dices Eso Se Honesto Conmigo Estoy Aquí Para Ti Siempre Te Daré Apoyo Si Tu La Jodes O Te Caes Hazmelo Saber Y Te Apoyaré Aun Asi No Voy A Juzgarte O Pensar Menos De Ti Tu Puedes Realmente Confiar Más En Mi Estamos En Esto Juntos Eh Si Lo Se Una Cosa Estúpida Mentirte Sobre Ello Pero Odio Sentimiento Odio Sentirme Tan Patético Justo Ahora Acaso Mentir Sobre La Mole Trata Se No No Realmente Me Me Dolió Más De Lo Que Estaba Esperando Que Lo Haría Pero No Puedo Volver Atrás Jiz Estoy Realmente Agradecido De Que Fuiste Por Mi Muleta Así Que Gracias Caminar No Ha Sido Tan Doloroso Ahora Que La Tengo Bien El Trajo Su Otra Pata Hacia Ello Y Lo Puso En Lo Alto De Tu Mano Enredándola Con Una Sus Patas Así Que ¿O Podrías Perdonarme Por Mentirte? Uy 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 No No Me Has Dado Redención Son Solo Palabras No Me Has Dado Ninguna Acción Para Que Crea Tus Palabras Spencer Lo Único Que Me Estás Diciendo Ahorita Son Palabras Vacías No Veo Acciones No Te Veo Verdaderamente Arrepentido No 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 Ah Pero El Prota Pero El Prota Es Demasiado Bueno Y Te Tengo Que Dar Que Si Para Sacar El Mejor Final Por Que Pepe 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 A Regañadientes Te Perdono Supongo Ay Por Supuesto Que Te Perdono Spence Pero Lo Juro Si Tú Me Mientes De Nuevo No Hablaré Contigo Por Días Tú Tendrás El Más Grande Y Frío Hombro De Días De Silencio Y Yo No Quiero Eso Y Yo No Quiero Hacer Eso Pero Lo Haré Así Que No Más Mentiras Pendejo Vale Él Liberó Su Pata Y Volvió Mirar Hacia Su Comida Eh Bueno Esto Está Frío Ahora Tú Vas A Seguir Comiéndote Eso Eh Lo Sabes Es Comida Comida Sin Importar Qué Vaya Por Dios Mis Demonios Internos Me Están Diciendo Cosas Pero No Les haré Caso Ahorita Él No Gastó Tiempo Comiéndose El Resto De Su Comida Mientras Tú Mirabas En Fascinante Horror Lo Que Él Solamente Es Un Par Lo Que Él Había Hecho Hace Un Par De Minutos Ah ¿Tú Estás Listo Para Dijirte Al Parque? Lo Estoy Si Tú Lo Estás Vayamos Entonces Y Aún Así Le Permites ir Al Parque Que Está Latimado Maldita Sea Entonces Tu Camino Al Parque Con Spencer Y Él Se Estaba Moviendo Mucho Más Rápido Que Cuando No Estaba Usando Su Moleta Él No Hizo Ninguna Él No Estuvo Jodiendo Sobre Usarlo Eso Más Perfecto Bien Aprendido Pinche Perro Culero ¿Cómo Se Siente No Poner Todo Tu Peso Sobre Tu Tobillo Ey Se Siente Mejor De Lo Que Antes Realmente No Ir Estar Caminando Tanto Con Todo Mi Peso Sobre ello Si Pero Al Menos Tu No Fue Por No Fue Tan Largo Esperanzadamente No Eso No Impedirá Que Tu Recuperación Demasiado Una vez Que Llegamos A la Cima Tú Tendrás Que Hacer Estiramientos De Tobillo ¿Cómo Suena Eso? Ah Perfecto Mímame He sido Un chico Malo Pero Mímame Ah ¿Vas A estar Bien Caminando Hacia La Colina? Eh Si Hazme Solamente Déjame Mantenerme Sobre Tu Brazo Así No Me Caeré Ah Ok Vaya Por Dios Con El Spencer El Camino Hacia La Colina Fue Lento Y Spencer Se Recostaba Pesadamente Sobre Ti Mientras Tú Caminabas Al Lado De Él Una vez En Lo Alto Ambos De Ustedes Se Sientan En El Pasto Bajo El Gran Árbol Para Relajarse Ah Hoy Es Perfecto Para Esto Claro Que Lo Es Ey Realmente Quiero Correr Trotar Ir a través Del parque En un día Como este Podría ayudar A aclarar Mi Cabeza Hay otras Cosas Que te Estén Molestando No diría Que hay Otras Cosas Pero Podría Ayudarme Con La extrema Cantidad De Culpa Que Estoy Sintiendo Ya Te He Perdonado Ey Eso significa Que pueda Parar De Sentir Culpa Eso Siéntete Culpable Sufre Las Consecuencias Estoy Aquí Pero Solamente Después De Que Me Sentí Como Estaré Justo Aquí Pero Solamente Después De Que Me Sienta Como Que He Ganado Tu Confianza De Nuevo Eso Gánate Mi Confianza Perro Ey Sigo Confiado No Mal Raymundo No Confies En El Tan Fácil Men Solamente Soy Yo Ey Pero Tú Tienes Una Ligera Duda Que Pasas Que 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 Pasa Si Le Está Mintiendo De Nuevo Yo No Lo Haces No Es Algo Como Que Tú Lo Hagas Intencionalmente Pero Tú Sigue Estando En La Parte Trasera De Tu Mente Haré Lo Que Sea Para Probar Completamente Aplastar Eso Y Juro Que Y Lo Juro Hacia Ti El Pone Su Mano En Lo Alto De La Tuyo La Pachurra Para Comenzar Voy A Llamar Al Trabajo Esta Noche Debería Tomar Otro Día De Descanso Desde Que Me Estoy Presionando A mí Mismo Demasiado Duro Esta Mañana En Serio Eh Si Podría Ser Algo De Tiempo Extra Para Relajarme Y Podemos Pasar Más El Tía Juntos Iré Adelante Me Adelantaré Y Llamaré A Charlie Ahora Y Le Diré Que No Estaré Ahí Juntos La Llamada Yo estoy Mientras Estira Tu Tobillo Eso Sería Genial No Te Mueves Al Pie De Spencer Y Hace Su Llamada Su Llamada Estirando Y Girando Su Tobillo Alrededor Mientras Él Estaba Hablando Hey Charlie Lo Siento Por Molesarte Justo Ahora Yo Eh No Seré Capaz De Venir Como Pensaba Me Presioné A mí Mismo Un Poco Demasiado Duro Esta Mañana Y Me Dije Cuenta De Que Otro Día Antes De Que Pueda Ponerme Sobre Mis Pies Confía A mí He Escuchado Eso Bastante Ya De Raimundo Estaré Mañana Estaré Yendo Mañana Aún Así Si Vale Ok Te Veré Mañana Entonces Gracias Charlie Adiós ¿Está Todo Bien Ah Si Las Cosas También Él Comenzó A darme Una Lección Sobre Tomar Mejor Cuidado De Mismo Y De Que No De De Estar Este Y De Que De Tomarme Toda La Semana Libre Él Estuvo De Acuerdo Que Yo Viniera Si Solamente Hiciera Trabajo De Escritorio Así Que No Estaré Sirviendo Bebidas Mañana Tampoco Ahora Si Él Dijo Que Solamente Él Me Dijo Que Le Dijera Si Yo Cambiaba De Mentalidad Bien Deberías Escuchar Más A tu Jefe Perro Latoso Porque Quiere Sobre Esforzar La Pata Te Vas A Lesionar Vas A Dejar De Cumplir Tu Pinche Sueño De Ser Competidor De Tenis Te Vas A Joder Y Ya No Vas A Quedar Igual Vas A Cuarrango Pero Bueno Es Spencer Dejemos Que Lo Haga Y Que Sufra Las Consecuencias Por Si Mismo Obviamente No Jeje Hay Algunas Veces Donde Donde El Personaje Se Debe Chocar Contra La Pared Para Aprender Y Que Mejor Golpe De Realización Que Ya No Poder Jugar Tenis Obviamente A ver Estoy Siendo Un Ni Si Que Se Lo Haré El Bastardo Tu Masajeas Su Tobillo Gentilmente Después Que Terminas De Ir A Tras De Los Tiramientos Cómo Se Siente Genial Gracias Para Hacer Eso Wow No Había Sentido La Gana Estrangular Un Personaje Desde Rannock Wow Que Cosas El Se Recuesta Y Pone Sus Patos Bajo Sus Patas Sobre Su Cabe Su Cabe Y Tú Por Su Tobillo Una Cálida Brisa Hace Que Las Hojas Del Árbol Susurren Por Encima A Ti Y Todo Parece Sentirse Pacífico El Cuerpo Spencer Estaba Relajado Pero Tú Puedes Decir Que Él Ya Estaba Profundo En Sus Pensamientos Con La Mirada En Su Rostro Ey Ven Aquí No Quiero Él Dio Palmaditas A La Tierra Al Lado De Ti Así Que Tú Te fuiste Al lado De Él Te Caíste Sobre Tu Espalda Al lado De Él Te Yó Donde Él Estaba Justo Contra Él Se Recostó Contra Ti También Y Colocó Su Cabeza Sobre La Tuya Eh Sabes Nunca Sentí Como Que Era Lo Suficientemente Bueno Para DJ 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 ¿Tu Hermano? Ajá ¿Por qué Dirías Eso? Eh Creo Que La Razón Podría Ser Tan Duro De Ser Tan Tan Perfecto Eh Si Todo En Mi Vida Siempre Siempre Me Han Elogiado Pero Todos En Mi Vida Siempre Me Han Elogiado Pero Él Nunca Lo Hizo Siempre Parecía Como Que Que Le Irritaba Vaya Por Dios Él Era Elogiado Bastante También Él Era Inteligente Y Atlético Pero Yo era Más Que Eso Era Como Que Él No Realmente Compartía El Punto De La Luz Conmigo Traté y Traté Y traté De Impresionarle Pero Pero Nunca Y Si En Vez De Intentar Impresionar A Tu Hermano ¿Por Que No Simplemente Hablaron Las Cosas? Pregunto A lo Mejor Suena Más Fácil Que Hacerlo Pero Ey Realmente Es Mi Idea Comenzé A Cuestionarme Si Todos Los Elogios Que Yo Tuve De Otras Personas Eran Eran Buenos O Me Los Gané En Turno Me Aseguré De Que Siempre Le Daba Todo Todo De Mi Y Juré De Que Le Haría Sentirse Orgulloso De Mi Un Día Y De La Manera Que Estás Hablando Eso Sigue Sin Haber Sucedido No ¿Por Que Su Aprobamiento Significa Tanto Para Ti? Supongo Que Porque Es De La Unica Person Que Nunca Realmente Nunca Lo Tendré Entonces ¿Por qué Continúas Este Molestando? ¿Por qué Sigues Tu Molestándote? Si Solamente Fuera Tan Fácil Esto Me Ha Constituido En Lo Que Yo Soy Tomó Bastante Trabajo Para Dejar Pasar Para Tener El Pasado En ello Pero Quizás Después De Unico Drama Que Podría Suceder Si Ellos De Alguna Manera Van Por Mi Decidiendo De Que Quiero Bailar Es Que Causar Es De Yo Bailando Si Yo Para Mí Decidir Si Yo Quiero Bailar Con Mi Novio Más Allá De Eso Podría Actuar Normal Un Montón De La Familia No Me Han Visto En Un Tiempo Así Que Ellos Estarán Vigilándome Sobre Las Cosas Y Cómo Estoy Yendo Si Todo Se Vuelve Un Poco Ético Todo Puede Ser Un Poco Ético Desde Que Mi Familia No Es Exactamente Pequeña Espero Que Estés Preparado Para Estar Rodeado Por Un Montón De Perros He Estado Pasando La M mayor Parte De Mi Tiempo Contigo Y Tu Familia Así Que Estoy Seguro De Que Estaré Bien Tú Vas En serio Tú Vas A Tendrá Una Verdadera Sorpresa ¿Por qué Dirías Eso? Lo Averiguaras El Viernes Realmente Esto Realmente Será Una Sorpresa Realmente Estarte Advertido De Que Yo Seré El Más Este La Person Más Estable En Mi Familia Joder Si Tú Eres Más Estable No Me Imagina Tu Familia Uff 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 Uy Ya No Si Quiero Conocerlos Ay Bueno Ok Tu padre Es mejor Que Tu Spencer Eso No Dice Bastante Tú Ríes Y Golpeas Tu Cabeza Con La Suya En Plan De Pup Sona Como Que Es Un Buen Momentum Así Se Supone Que Vamos A Recoger Este Tu Traje El Jueves ¿Verdad? Eh Si Bueno Vamos A necesitar Este Recoger Este Un Un Cepillo También Necesito Mantener Este Tanto Pelaje Fuera Como Sea Posible Ey Me Aseguraré Darte Una Buena Cepillada Para Los Siguientes Días Así Podemos Sacar Tanto Cabello Como Pueda Incluso Puedo Hacer Una Buena Mañana Para La Limpieza Mientras Tú Estás En El Trabajo La Parte Del Cepillado La Aprecio Eso Mímame Más Fuerte Dios Mío La Limpieza Podría Ser Apreciada También Pero ¿Dónde Una Cobertura Protectora Y No Podría Y No Quiero Vestirme Hasta Que Esté En El Salón De Hasta Que Sea La Cosa De La Boda Eso Tiene Sentido O Necesitamos Limpiarte Necesitarás Tener Todo Listo Una Vez Hasta La Semana Con Tanto Con Lo Tanto Que Tú Mudas Eso Es Verdad Spencer Se Rejustó A Sí Mismo Poniendo La Parte Trasera De su Cabeza En lo Alto De Tu Dentote Brazo Donde Tú Fiste Capaz De Llegar Y Rascar Detrás De sus Orejas Estaba A punto De decir Que Estaba Listo Para Ir Cuando Quisieras Pero Ahora Creo Que Quiero Permanecer Aquí Un poco Más De Tiempo Sí Quiereme Ay Estoy Bien Está Bien Permanecer Aquí Contigo Un poco Más De Tiempo Estoy Bastante Cómodo Donde Estoy Yo También Mímame Ay Tú Continuar Rascando Sus Orejas Con Una De Tus Manos Y Acaricias Este Pecho Superior Con La Otra Él Estaba Tan Feliz Con El Pelaje Yendo Persiándose Contra Ti Y Tu Acariciaste Y Estiraste A Él Por Unos Buenos Diez Minutos Hasta Mientras Estaban Recostados Durante Ese Momento Él Fue Sobre Sus Rodillas Y Cruzó Su Pat Através De Su Estómago Podemos Hacer Más Esto En Casa Mímame Soy Un Buen Chico No Quiero Que Te Detengas No Tengo Que Preocuparme Sobre Tener Una Paración Si Solo Estamos Los Dos En Casa Ay Dios Mío Tú Ya Tienes Una Justo Ahora No Te 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 De Cuento Hasta Que Lo Mencionó Desde Que Él Tiene Sus Piernas Cruzadas Por supuesto Me Estás Acariciando Y Te Siente Realmente Bien Eso Yo Soy Un Buen Chico Ay Supongo Que Me Tendré Por Ahora Y Te Daré Algunos Este Rascada Unos Este Rascadas Más Tarde Rascamientos ¿Ah? ¿Tú Quieres Más O No? Quiero Quiero Tomaré Todas Las Rascadas Y Cepilladas Y Caricias Que Tú Me Puedas Dar Eso Es lo Que Pensaba Joder Creo Que Represento Bastante Ver Cómo Se Pone Spencer En Estos Momentos Joder Con El Perro Tú Besaste Lo Alto De Su Cabeza Y Terminé Y Pescaste Tu Teléfono Fuera De Tu Bolsillo Antes De Que Nos Vayamos Hacémonos Una Foto Juntos Y Tomas Foto De Nosotros Ah Estoy Bien Con Eso Él Se Recuestó Más Hacia Ti Y Tomas Tu Telefono Por Encima De Ambos Con Sonrisas Y Sacaste Un Par De Fotos Mírenlo Al Perro Tú Eres Tan Lindo Y Guapo Habla Por Tú Mismo Macizo Podemos Al menos Estar De Acuerdo Que Nos Miramos Genial Juntos ¿Verdad? Es Cierto Tramite Hacemos Un Gran Par Eso Mímame Más Ay Después se sienta Y tú te sientas Al lado de él Y ahora ¿Por qué Me está dando Epilepsia De repente Al juego? ¿Listo para Volver a casa Entonces? Ey ¿Tú realmente Quieres pasar El resto Del día En casa? ¿Podemos Siempre Ir A algún Otro Lado? ¿Ah? ¿Qué tienes En mente? Tan de lejos Como estás Usando tu Moleta Creo Que Saremos Bien Ey Hay Un Pequeño Café En el Centro En el Centro Cerca De De Los Cines Que Me gustaría Ir Solamente Estuviéramos Solamente Estado Ahí Una Vez Antes Pero Obtuve Un Batido De Vainilla Que Era Absolutamente Perfecto Y Podría Totalmente Ir Por Uno De Esos Justo Ahora Ey Eso Suena Como Una Idea Voy Por Ellos Ey Vayamos A casa Y Tengamos El Coche Y Entonces Podremos Ir Ahí Vale Dios Mío Pero Bueno Chicos Hasta Aquí Dejaremos Este Capítulo De Estradicular Activities Dios Mío Con El Spencer No Aprendes Verdad Y Seguramente En La Boda La Va a Salir Más Ya Lo Estoy Viendo Ya Lo Estoy Viendo Va a Ser La Perra Mala De Nuevo Pero Bueno Chicos Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado Yo Lo Veré Para El Siguiente Capítulo Que Tenga Bonito Día Tarda Noche Hasta Luego